V.M. Radio presenta con la presencia de la maestra Pilar Rivas Lozano, quien es nuestra rectora en línea, a quien le cedemos la palabra para que nos dé el mensaje de inicio de esta primera semana de integridad académica. Adelante, maestra Pilar. Muchas gracias, doctor Pedro Piñón. Muy buenos días a toda la comunidad de la Universidad del Valle de México que nos acompaña el día de hoy a través de V.M. Radio. Es un placer compartir este espacio con ustedes. En la Universidad del Valle de México y, por supuesto, desde la rectoría en línea, hemos asumido con total seriedad y compromiso la responsabilidad de generar una cultura hacia la integridad académica. Creemos firmemente que la integridad, al ser parte de nuestra filosofía institucional, es uno de los componentes que todos, absolutamente todos, debemos adoptar para lograr el éxito y una verdadera transformación de nuestra sociedad entera. Esta es nuestra primera semana de integridad académica. En la rectoría en línea en V.M., tendremos la oportunidad de tener participación de destacados especialistas quienes abordarán algunos temas de integridad desde el ámbito académico, empresarial y, por qué no, también algunos temas jurídicos. Además, contaremos con la participación de estudiantes de la modalidad 100% en línea de V.M., quienes nos comentarán cómo es que hoy en día viven el concepto de integridad académica en su día a día, así como sus preocupaciones y diferentes perspectivas al respecto. Y bien, sin más preámbulo, siendo las 10.07 de la mañana del día 14 de febrero del 2022, doy por oficialmente inaugurada la primera semana de integridad de la Universidad del Valle de México, rectoría en línea. Enhorabuena. Muchas gracias, maestra Pilar. Le recordamos a nuestros, a nuestra audiencia que la invitada de la sesión cuenta con 50 minutos para desarrollar su ponencia y que al finalizar su exposición se tendrá una ronda de preguntas y respuestas de 20 minutos aproximadamente, por lo cual invitamos a toda nuestra audiencia a compartir cada una de sus preguntas dentro del chat del evento. Y para dar inicio a esta primera semana de la integridad académica, estaremos hablando sobre el tema de integridad y los problemas éticos del empresario, para lo cual estará el día de hoy como invitada la maestra Perla Cruz Martínez. La maestra Perla Cruz es maestra en economía por parte de la Universidad Paris Sur en Francia y estudió economía por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Dentro de su trayectoria profesional ha colaborado tanto en el sector público como en la iniciativa privada en instituciones como el Instituto Federal de la Telecomunicación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Asociación de Bancos de México. Se ha especializado en el diseño e implementación de políticas públicas que promueven el desarrollo de mercados competitivos, así como en el análisis económico, la investigación de mercados y la generación de indicadores para medir el desempeño del sector de telecomunicaciones y en el sector financiero. En materia de regulación y competencia económica, ha coordinado la elaboración de estudios económicos para analizar el nivel de concentración de mercados y para detectar las prácticas anticompetitivas. Asimismo, ha elaborado el desarrollo de resoluciones y dictámenes emitidos por el IFT y por la COFEC. Maestra Perla Cruz Martínez, bienvenida a esta primera sesión de integridad académica. Le cedemos los micrófonos. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta semana de integridad. Como ya lo comentaron, la ponencia va a ser sobre integridad y los problemas éticos del empresario. Y bueno, antes de abordar estos temas de manera más profunda, si quisiera empezar con la definición de ética empresarial y en este sentido, pues podremos entenderla como este conjunto de normas y principios que siguen las organizaciones en su actuar frente a dilemas éticos y situaciones controvertidas. Aquí también voy a hablar de mi experiencia en el sector público, principalmente pues en este tipo de instituciones autónomas, en donde también se siguen estos principios de integridad y de ética en la organización. Y bueno, pues como estos dilemas éticos se generan en varios contextos o situaciones, una forma de aproximar el análisis de la ética en una empresa es el plantearnos la pregunta de cómo es que se rige esta organización, cómo es que se negocian los contratos, por ejemplo, o qué papel desempeña la empresa en cuestiones sociales. Reitero, todo esto también se aplica al sector público, no solo al sector privado. Y en este sentido, bueno, pues la ética de la empresa trata de aplicar los principios éticos en la toma de decisiones y en acciones concretas. La siguiente, por favor. Y también aporta herramientas que tiene como propósito elevar el nivel ético de la empresa. Entonces vamos a hablar justamente de estos conceptos que son la toma de decisiones, en qué situaciones se puede generar algún problema de ética y cuáles son las herramientas que tienen como propósito elevar este nivel ético en la organización. La siguiente. En este sentido, pues podemos hablar primero de dos dimensiones en la organización que tienen que ver con la ética. La primera es el nivel global a nivel organizacional y el siguiente ya es más específico a nivel individual. Entonces, en el primer ámbito, más general, nos planteamos la pregunta de cómo es que se comporta la organización. Y en este nivel, bueno, pues se aplican los conceptos de integridad y ética de forma institucional y por ello es muy importante el papel que toman, el actuar que tienen los directivos de la empresa o los integrantes del consejo directivo. En el caso, por ejemplo, de los organismos autónomos, bueno, pues los comisionados. Y en cuanto al nivel individual, nos planteamos la pregunta de cómo es que se comporta cada integrante de la empresa, ¿no? O de la organización. Y en este nivel, pues se abordan las relaciones y el comportamiento de manera individual, o sea, es decir, cómo es que actúa cada integrante de la organización dentro de la empresa. Y, bueno, aquí también es importante destacar que estos niveles están directamente relacionados. Y, bueno, esto quiere decir que se refuerzan mutuamente. La siguiente, por favor. En el sentido de que, bueno, pues cuando una organización actúa éticamente, pues va a fomentar una cultura de integridad al interior de la organización, ¿no? Y esto va a motivar a los colaboradores a actuar también éticamente de manera individual. Y más adelante, pues vamos a ver cómo es que esta materia de ética se puede integrar dentro de la organización a través de los códigos, normas y reglamentos de carácter ético. Vamos a ver cómo es que se materializa esta cultura. Y, bueno, pues para permitir una cultura de integridad y para mostrarles a los equipos de trabajo que la empresa está dispuesta a hacer lo que dice, es muy importante que se garanticen los sistemas de gestión del rendimiento y de gratificación. Y aquí, pues yo pongo el ejemplo de un valor muy importante que es la equidad, ¿no? Que afortunadamente está cobrando mayor relevancia a nivel internacional y también aquí lo vemos en nuestro país, de cómo es que este valor debe de ser efectivamente integrado dentro de la organización, ¿no? En el sistema de rendimiento y gratificación. Aquí pongo el ejemplo de, pues, lo que yo he visto en las instituciones en donde he colaborado, donde, bueno, pues para poder tener una promoción o poder aplicar para una vacante, el ganador es aquel que tiene una mejor calificación en la serie de exámenes que se tienen que pasar para poder lograr este ascenso, ¿no? Entonces podemos ver cómo existe una congruencia entre el valor de equidad que promueven estas instituciones y, bueno, la forma en la que lo implementan, ¿no? Que es a través de este sistema de rendimiento y de gratificación. También aquí podemos hablar de otro valor que es la transparencia en la información, la imparcialidad también, en donde, bueno, pues, este tipo de convocatorias son de carácter público, las publican en su plataforma, en su página de internet, todo mundo conoce cuáles son estas vacantes y cuáles son los criterios de selección. También se publican, por ejemplo, los resultados de cada una de estas evaluaciones técnicas o gerenciales, salvo abordando, obviamente, pues, los datos de carácter privado, ¿no? También debe de haber un respeto en este sentido y únicamente, pues, proporcionan el folio de los participantes, su puntuación y se ve claramente como, pues, el candidato ganador es aquel que tuvo un mayor puntaje, ¿no? Entonces son ejemplos de cómo en la vida diaria puede el colaborador de determinada organización ver que efectivamente existe una congruencia entre los valores que tiene la organización y aquellos sistemas de gestión del rendimiento y de gratificación, ¿no? Esto es muy importante porque es algo tangible, ¿no? Algo que los colaboradores pueden ver y evidentemente lo tienen en consideración para permanecer o no en una organización. Y, bueno, en este sentido, vamos a hablar ya a mayor profundidad de los grandes temas que tiene la ética empresarial, ¿no? La siguiente, por favor. Los cuales, bueno, pues, yo los divido en cinco grandes temas que vamos a hablar más adelante en qué consiste cada uno. Y, bueno, el primero es la misión y visión de la organización. El segundo es la transparencia y comunicación interna. Los códigos de valores y la conducta empresarial u organizacional. Y el cuarto sería las normas y procedimientos para integrar la ética en la gestión diaria, ¿no? Que es lo que ya acabo de comentar. Y, pues, las políticas de buen gobierno en los órganos de decisión de la empresa, pero también del sector público, como ya lo comenté, que es, en este caso, los comisionados, ¿no? Que existen en los organismos autónomos. Entonces, bueno, estos son los grandes temas que se ocupan en la ética en una organización y que vamos a ver cómo es que se pueden emplear herramientas para fortalecer estos temas e integrarlos realmente en la organización. Entonces, bueno, antes de hablar de eso, yo sí quisiera comentar cuáles son los beneficios de la ética en la organización, ¿no? Y, bueno, pues, esta aplicación de criterios y valores éticos en una empresa va a proporcionar una serie de ventajas, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de las cuales está el incrementar la motivación de los equipos de trabajo. Y vuelvo al ejemplo que les comenté, si una empresa tiene como valor la equidad en oportunidades, bueno, pues, los colaboradores van a observar que existe un respeto de este valor principalmente ético y que va a generar una mayor satisfacción en las funciones que desempeña, ¿no? Entonces, aquí se unen varios valores, como ya les comentaba, que puede ser la transparencia en la información, la imparcialidad y, sobre todo, la equidad en oportunidades. Y, bueno, aquí también, ¿qué genera como beneficio el tener una cultura de ética? Bueno, pues, la cohesión cultural, ¿no? Y esta cohesión cultural está sustentada en los valores y criterios compartidos. Entonces, aquí es muy importante también observar que no solamente basta con fijar una serie de valores que pueden estar en los códigos de conducta o de actuación, sino que sean compartidos por los integrantes de las organizaciones, ¿no? Entonces, pues, una cultura empresarial sólida se construye a partir de las actuaciones y las actitudes de las personas que forman parte de la organización, ¿no? Entonces, es importante que no solamente se conozcan los valores que fomenta la empresa, sino también que se compartan por todos los integrantes de la misma. Y también otro beneficio de practicar estas conductas éticas son, pues, una mejora en la imagen corporativa u organizacional y, bueno, pues, una buena reputación en los negocios es uno de los principales activos de la empresa, ¿no? Y aquí también hablo de otro valor, como puede ser la honestidad o la veracidad, ¿no? Además de la transparencia de la información, bueno, pues, podemos tener como ejemplo aquellas empresas en donde cumplen con la calidad ofrecida tanto en sus productos o en sus servicios. Y esto, pues, va a generar una buena reputación, ¿no? Y una confianza sobre todo en los consumidores, pero también en los diferentes grupos que interactúan. La siguiente, por favor. En este sentido, bueno, pues, esta confianza no solamente va a ser con los consumidores, sino también, pues, con las partes relacionadas en esta organización. Pensemos no solo en los equipos de trabajo, sino también en los clientes, ¿no? O en los proveedores y en la sociedad en general, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, pues, no se ofrece, por ejemplo, una calidad adecuada, ¿no? Y no se es honesto en ello o no se fomenta este valor también de transparencia en la información? Bueno, pues, se tiene una mala reputación, ¿no? Que la vemos reflejada con quejas, ¿no? Y al final, pues, esto merma la credibilidad. La demanda de los productos o servicios obviamente cae. Y también veríamos una caída en los ingresos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, podemos ver que una buena reputación va a generar una mayor lealtad de los clientes y es también un atractivo esta empresa para potenciales colaboradores, ¿no? Entonces, realmente son prácticas que no solamente nos genera un buen ambiente laboral, sino también a nivel externo, ¿no? Tener una buena reputación. Y esto también puede generar alianzas comerciales, ¿no? Y que al final nos genera como empresa un aumento en la rentabilidad, ¿no? Otro valor también importante que debe de seguir una empresa privada es la lealtad en la competencia, ¿no? Y, bueno, pues, esto va a generar un entorno propicio para la innovación en la industria o en el mercado en el que se desarrolla. Y esto, bueno, pues, es bueno no solamente para la empresa ni para sus clientes, sino en general para la sociedad en tanto que, bueno, exista una mayor innovación, ¿no? Igual aquí pongo el ejemplo de la COFESE, ¿no? En donde se encarga de vigilar y sancionar aquellas prácticas anticompetitivas, como puede ser la colusión. Entonces, sí es muy importante que no solamente se tenga establecido en los códigos o en la misión o en la visión de la organización la lealtad en la competencia, sino que efectivamente se lleve a cabo, ¿no? Los contraejemplos de una conducta ética, bueno, pues, nos puede traer consigo riesgos comerciales, ¿no? Volviendo a este ejemplo de alguna práctica anticompetitiva, bueno, pues, nos va a llevar a que la empresa sea sancionada legalmente, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cómo puede ser a través de multas, el pago de indemnizaciones, de embargos o incluso también penas de prisión, ¿no? Entonces, depende la gravedad de la práctica anticompetitiva que se cometa y, bueno, pues, que es sancionada, ¿no? Si es importante que se tenga en cuenta eso, que una práctica anticompetitiva va a ser sancionada en aquellas que son relacionadas con temas de colusión, ¿no? Sobre todo. Y, bueno, pues, también va a generar un comportamiento antiético, unas consecuencias mercantiles, como puede ser la cancelación de contratos o de relaciones comerciales y, evidentemente, un daño a la reputación de la marca o de la empresa, ¿no? Entonces, pues, sí es muy importante tener en cuenta este tipo de riesgos y de costos, ¿no? Pues, que generaría un comportamiento antiético. Esto de manera externa, pero, evidentemente, al interior de la institución se merma también este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, sí, a nivel global, como habíamos visto, esta esfera organizacional se ve que se tienen comportamientos antiéticos. Bueno, pues, esto es muy probable que vaya a ser también seguido al interior de la institución, ¿no? Y, entonces, la probabilidad de aumentar conductas antiéticas en los colaboradores va a aumentar, ¿no? Entonces, es muy importante que se tenga esta congruencia entre estas dos dimensiones, organizacional e individual, ¿no? En el caso de algún comportamiento antiético, bueno, pues, dañaría también a la institución si los colaboradores, por ejemplo, realizan este tipo de conductas antiéticas, como puede ser un uso incorrecto del tiempo o de los recursos, ¿no? Y, bueno, también, evidentemente, caerían los niveles de satisfacción, y de retención de los equipos de trabajo. Y, bueno, pues, para hablar de los ejemplos reales, ¿no? De los problemas éticos, yo los divido en dos, en aquellos que están relacionados con los problemas éticos internos y los problemas éticos externos. Entonces, aquí, algunos de los problemas que se pueden presentar a nivel organizacional, igual no importa si es del ámbito público o privado, son, por ejemplo, la discriminación o la desigualdad en las oportunidades. También el acoso laboral, una retribución injusta, ¿no? Es un problema ético de carácter interno, y también la falta de confidencialidad y privacidad en los datos personales o en la información. Y aquí, bueno, también es importante ver que existe otro tipo de problemas éticos de carácter externo, como puede ser, pues, la falta de veracidad y transparencia en la información, que ya hablamos un poco de ello, la publicidad engañosa, la corrupción y la falta de calidad de los productos. También hay otro aspecto que ha cobrado, afortunadamente, relevancia, y es la falta de respeto al medio ambiente, ¿no? Y en este sentido es también importante destacar que estos problemas éticos evidentemente van cambiando a través del tiempo, ¿no? Algún tema que no había cobrado relevancia, como puede ser la equidad de género, ahora en estos días ha tenido una mayor importancia, y entonces es, pues, deseable que existan, por ejemplo, cursos de capacitación al respecto y también con relación al medio ambiente. Entonces, nosotros podríamos observar que estas prácticas que fueron implementadas en un inicio por la comunidad europea de respeto al medio ambiente, pues, han sido replicadas, ¿no? Y vemos que aquellas empresas que tienen cuidado en preservar el medio ambiente, por ejemplo, en que sus productos estén hechos con materiales, que sean reciclables, por ejemplo, que no dañen al medio ambiente, bueno, pues, van a tener una mayor aprobación social, ¿no? Y esto es porque, pues, debemos de entender al medio ambiente como un bien público, ¿no? Un bien del que todos debemos de cuidar, y que, pues, afortunadamente, estas conductas de cuidado y respeto al medio ambiente se han replicado y han cobrado importancia y también son retribuidas desde el punto de vista del consumidor, ¿no? O sea, sí se ve que son valoradas de mayor manera este tipo de empresas, ¿no? Que sí tienen este cuidado y respeto al medio ambiente. Bueno, y en cuanto a los temas de aplicación de la ética, ya no solo vamos a hablar de los problemas que existen, sino de cómo es que se aplica la ética en una empresa, bueno, pues, es importante destacar que podemos entender esta aplicación de la ética en la organización a través de dos grandes pilares, ¿no? Y el primero está relacionado con la definición y aceptación por parte de los integrantes de la empresa del conjunto de valores y criterios, ¿no? Que es lo que ya habíamos comentado. No solamente es que sean conocidos por los integrantes de la organización, sino que sean compartidos. Y el otro gran pilar es la creación de herramientas que sirven de referencia o pauta de conducta, ¿no? También son conocidas como prácticas éticas. Y vamos a ver ejemplos de este tipo de herramientas. En cuanto a los valores y criterios, bueno, pues, estos son los que definen a una empresa. Es lo que hace que distingan a una marca de otra, a una empresa de su competencia. Y en cuanto a las prácticas éticas, bueno, pues, es una manera eficiente de sensibilizar a la organización sobre la importancia de la ética. Ahora, también aquí es importante destacar que las empresas deben definir también su responsabilidad social. Y esto consiste en la valoración del efecto total de sus acciones en la sociedad en su conjunto, ¿no? Y esto es un componente también de la ética empresarial. Entonces, aquí, bueno, pongo el ejemplo de las empresas que están certificadas como socialmente responsables. Y también se ha visto que, bueno, pues, ya igualmente los consumidores buscan que estas empresas tengan esta certificación porque tienen una mayor credibilidad, ¿no? Confianza de los consumidores y son percibidas, pues, como que efectivamente están teniendo esta congruencia con el valor de responsabilidad social cuando tienen este tipo de certificaciones. Entonces, también es importante tomarlo en cuenta. Y, bueno, pues, los valores y criterios de actuación pueden estar asociados ya sea a la visión de la empresa u organización o a su misión. En cuanto a los primeros, los valores asociados a la visión, estos dan sentido y cohesión al esfuerzo de la empresa. Y se refieren al tipo de negocio que se quiere llegar a hacer o a la dimensión que se busca alcanzar. Entonces, aquí también podemos ver que no solamente en el sector privado existe esta definición de visión, sino también en el sector público. Cuando vemos alguna página de un organismo del Estado, también tenemos que ver, es importante analizar cuál es su misión y cuál es su visión, ¿no? Y aquí, en cuanto a los valores asociados a la misión, bueno, podríamos pensar en aquellos que están relacionados con una misión económica, como puede ser el que la empresa sea rentable en cierto segmento o mercado o región, también puede ser. Y en cuanto a los relacionados con la misión social, que es también lo que acabamos de comentar, bueno, pues puede ser aquellos que tengan como misión el generar mayor empleo en cierta localidad, por ejemplo, o satisfacer ciertas necesidades a través de la provisión de bienes o servicios, o también las que son específicas, la siguiente, por favor, de su función, como puede ser aquellas organizaciones dedicadas a la educación o a la salud, ¿no?, o a la cultura. Entonces, es importante también ver cuáles son estos valores asociados a la visión y misión de las empresas y, bueno, también de los organismos de carácter público. Y en cuanto a las prácticas éticas, la siguiente, por favor, tenemos aquí, pues, una serie de herramientas que nos van a ayudar a implementar efectivamente estas prácticas éticas al interior de la organización, como pueden ser, pues, documentos formales, como los códigos de ética o de actuación o de buen gobierno, dependiendo el tamaño de la empresa. Y también los programas de formación y capacitación, también las auditorías éticas y los canales de recopilación de quejas o de información. Y esto, bueno, se puede realizar a través de departamentos o responsables de políticas y prácticas éticas, como los comités de ética principalmente, ¿no? Y aquí también vuelvo al ejemplo de los organismos en donde he estado, ¿no?, que son de carácter autónomo y que cuentan con toda esta serie de herramientas para fomentar una cultura de ética organizacional y de integridad, ¿no? Entonces, también tienen estos documentos formales, como son los códigos de ética de conducta. También existen programas de formación ética o de capacitación. En este sentido, también les comparto que no solamente se tienen que cubrir con cierto número de horas de capacitación técnica, ¿no?, de acuerdo a las funciones que uno desempeña, sino también se tienen que cubrir ciertas horas de programas encaminados a la formación ética, ¿no?, como pueden ser programas de fomento a la igualdad, en oportunidades, evitar alguna conducta de corrupción, por ejemplo, y de equidad de género también. Son programas que son de carácter obligatorio y que se tiene que cumplir cada año con cierto número de horas, ¿no? Entonces, estos programas de capacitación, pues, van cambiando, se van modernizando, se van actualizando y de esta forma, pues, permea esta cultura de prácticas éticas al interior de la organización. También existen canales de recopilación de quejas. En caso de que se sospeche que haya alguna conducta antiética, bueno, se tiene la libertad de denunciarla. Y no solamente eso, sino, pues, el comité de ética que existe también se encarga de supervisar que efectivamente se tenga una cultura de ética y en caso de que exista alguna denuncia, bueno, pues, darle seguimiento y la sanción correspondiente. Y también se cuentan con auditorías en materia de ética. Entonces, sí, es importante que tengan en cuenta que no solamente estas prácticas van dentro del sector privado, también del sector público, y cuáles son estas herramientas que debe de tener cualquier empresa, ¿no? Que son, pues, realmente muy sencillas, como esta creación de documentos. Y los comités no necesariamente tienen que ser todo un departamento, sino, pues, pueden existir ciertos responsables. Ve la vigilancia de estas políticas y prácticas éticas. Las auditorías éticas también pueden llevarse a cabo por estos mismos responsables, pero siempre y cuando existen lineamientos en esta materia. Y los canales de recopilación de información, pues, también es sencillo poder implementar este tipo de prácticas, ¿no? Y los programas de capacitación y de formación también es deseable que sean periódicos y que sean de forma, que se actualicen continuamente, ¿no? Y, bueno, también al respecto, ya una vez que vimos toda esta serie de herramientas o de prácticas éticas, es importante destacar que, si bien no existe un programa que aplique para todos los casos, todas las empresas u organismos, ya sea de carácter público o privado, independientemente también de su tamaño, deben de implementar un programa que integre las prácticas éticas. Y este programa debe de ir más allá del cumplimiento de la norma y las regulaciones que se establezcan dado el sector o el mercado en el que se desempeña la empresa, ¿no? Sino que deben de propiciar una cultura de integridad, ¿no? Y, en este sentido, bueno, la siguiente, por favor. Es fundamental que este programa cuente con valores éticos sólidos y que esos valores sean identificados y desarrollados cuidadosamente, ¿no? Ya vimos que uno de los que ha cobrado mayor relevancia es la equidad, ¿no? La equidad en oportunidades, la equidad de género, la transparencia en la información, la veracidad, la objetividad también es importante, sobre todo en ciertas disciplinas, y pues que sean estos valores compartidos, ¿no? por los integrantes de la organización. Y, bueno, pues en este sentido también es importante ver que el comportamiento ético, pues, debe de incorporarse a todas las operaciones, ¿no?, de la organización y que deben ser transmitidos también a todas las direcciones, es decir, que todas las partes relacionadas o interesadas con esta organización también compartan estos valores, ¿no?, para que existe esta coherencia. Y, bueno, pues, las partes relacionadas son, por ejemplo, los clientes o los socios comerciales, y es importante que también compartan esta serie de valores, ¿no?, que tiene la empresa. Y la siguiente, por favor. En este sentido, pues, podemos hablar de que los programas de integridad y ética incluyen medidas que son internas y externas. Dentro de las medidas internas que ya hemos hablado un poco de ellas, está el establecer un sistema que proporciona seguridad sobre la consecución de los objetivos institucionales, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho las áreas o los responsables del cumplimiento de estas conductas que se cumplan con estas conductas éticas o con los valores que fomenta la empresa o con los ejes rectores de la organización. Y también es importante, como ya lo comentamos, la siguiente, por favor, el establecer programas de capacitación para orientar a los colaboradores al respecto, ¿no? Y en este sentido es importante que se capacite periódicamente a los colaboradores para que ellos tengan una claridad de qué es un comportamiento también antiético, ¿no? O sea, no solamente que se quede en un código de conducta, sino que sean capaces el trabajador o el colaborador de decir, bueno, esto puede caer en un comportamiento comportamiento antiético, ¿no? Dependiendo, obviamente, pues del sector en donde se desempeñe y que también vea cuáles son, por ejemplo, los canales que tiene su organización para denunciar ciertos comportamientos antiéticos. Y, bueno, pues es también fundamental que se incorporen los valores a las actividades cotidianas. como ya lo he comentado, que no solo se quede en el ámbito organizacional, sino también individual y que el programa de integridad y ética se ha entendido como un proceso continuo de aprendizaje, ¿no? Y también vuelvo, pues, al ejemplo del cuidado al medio ambiente, ¿no? Que cada vez también existe esta conciencia de cuidado al medio ambiente que ha sido integrada en las grandes empresas, ¿no? De que se tenga un cuidado al medio ambiente o que sean socialmente responsables. Entonces, como pueden ver, bueno, pues estos, la integración de ciertos valores es algo que es dinámico, ¿no? Conforme lo vaya requiriendo y demandando la sociedad. Y en este sentido, bueno, pues los líderes de la empresa deben de estar comprometidos y su actuar debe de ser convincente, ¿no? Entonces, sus funciones y su actuar, pues, deben de estar de acuerdo con los valores que haya definido la organización. Igual, tanto pública como privada se aplica. Y, bueno, pues de esta forma los valores y compromisos rectores van a tener sentido y van a ser transmitidos claramente al interior de la organización. Las medidas internas deben de estar basadas también en una evaluación y en una supervisión periódica, que es como ya lo comenté. La siguiente, por favor. A través de estos comités de ética o a través de estos responsables que se encarguen de llevar a cabo estas auditorías en materia de ética. Y, bueno, en cuanto a los temas que son tratados o que deberían, más bien, de ser tratados en los códigos de ética, independientemente, pues, del sector o del tamaño de una organización. La siguiente, por favor. Estos son algunos ejemplos, ¿no? No quiere decir que sea todo, obviamente. La siguiente, que son, bueno, pues, la corrupción, los subornos, la discriminación, la confidencialidad de la información como debe de ser tratada, la producción de productos y servicios y los conflictos de interés, la relación con la competencia, la violencia o el acoso laboral, la igualdad y el uso de recursos, entre otros temas, para que el colaborador tenga una conciencia de cuáles son aquellas actitudes, ¿no?, que pueden ser consideradas como antiéticas. Entonces, sí es importante que se establezca claramente estas directrices para que sean seguidas por los colaboradores, para que sean primero entendidas y después seguidas por los colaboradores. Entonces, insisto, esto también es en el ámbito público, también se tratan de todos estos temas, ¿no?, y es muy importante que exista pues esta congruencia también entre los valores establecidos y que sean plasmados en los códigos de ética para pues evitar acciones que puedan ser, por ejemplo, o que favorezcan la inequidad en las oportunidades o la corrupción, ¿no? Entonces, en ese sentido sí debe de haber una congruencia entre los valores, ¿no?, que insisto, dentro de los más importantes está pues la equidad en las oportunidades, la transparencia en la información, entre otros, ¿no?, que deben de estar alineados justamente con estos códigos de ética. Y en cuanto a los temas que son tratados por los códigos de buen gobierno corporativo, esto ya es a nivel privado y también para empresas ya con un tamaño más grande, no medianas o grandes. Y porque tienen la siguiente, por favor, tienen que ver con la junta de accionistas, ¿no?, con los criterios para formar parte del consejo, ¿no?, o el número, por ejemplo, de consejeros que deben de existir, la selección, cómo es que se seleccionan los proveedores, la publicación de informes anuales del buen gobierno, que muchas empresas tienen esa obligación de publicar, y los conflictos de interés, por ejemplo. Entonces, bueno, pues estos son el conjunto de herramientas de carácter interno que, como pueden ver, pues se aplican en también organismos, en este caso, hablando de mi experiencia autónoma, ¿no?, y que también es deseable que los tengan las empresas, que muchas de ellas lo tienen, y que cada vez son más aquellas que toman interés en estos temas de integridad y ética empresarial. Y en cuanto a las acciones externas, bueno, pues las empresas no solo deben de reforzar las medidas internas para la integridad y ética, sino también las medidas externas como son aquellas relacionadas con sus socios comerciales, ¿no? Y también deben de tener un enfoque proactivo de responsabilidad corporativa o de responsabilidad social, como ya lo hemos visto. La siguiente, por favor. Y para dar también una idea de cómo es que esto cobra relevancia a nivel internacional, la siguiente, podemos destacar que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción pues tiene como propósito el vigilar que los estados se aseguren de que el sector privado cumpla con estándares básicos de integridad y ética, que los estados que integran esta convención pues han adoptado esta serie de resoluciones sobre la promoción de la colaboración tanto del sector público como del sector privado en materia de lucha y prevención contra de la corrupción y bueno, pues en este contexto también podemos ver que muchas empresas han establecido programas de cumplimiento que garanticen que las operaciones comerciales se lleven a cabo de acuerdo a las normas y reglamentos adoptados en la convención, principalmente aquellas que están en el sector financiero tienen la obligación de establecer ciertos lineamientos en materia de cumplimiento y bueno, en cuanto a ya para finalizar la implementación de los programas en materia de ética, bueno, pues el desarrollar un programa exitoso de integridad y de ética en una organización pues exige trabajar en paralelo como ya lo vimos con estos temas de promover las conductas éticas pero también de no solo de sensibilizar por ejemplo a través de las capacitaciones, ¿no? sino también de ver que efectivamente se cumplan con esta serie de lineamientos que son establecidos por las organizaciones y bueno, pues no existe un modelo que aplique a todos los casos para implementar y administrar los programas de integridad y ética pero bueno, pues los principios subyacentes aplican tanto a las empresas grandes como a las pequeñas tanto al sector público como al sector privado y dentro de pues los pasos necesarios en esta área que es deseable que se implementen es el transmitir claramente los valores centrales de la organización el ofrecer como ya lo comenté capacitación y también alinear los sistemas de reclutamiento y de gestión de remuneración con los valores centrales como puede ser la ética ¿no? que es uno perdón como puede ser la equidad que es uno de los valores principales la transparencia en la información y la imparcialidad ¿no? entonces es justamente vigilar que exista esta alineación entre los valores que promueve la empresa y que existan efectivamente estos mecanismos que vigilen que se cumplan y que se apliquen ¿no? como pueden ser los programas de gestión y en este sentido la siguiente por favor la siguiente la siguiente la dimensión del cumplimiento comprende iniciativas que ayudan a crear un entorno que respalde la práctica de la ética e integridad ¿no? entonces no solamente es que sean conocidos los valores sino también que existan estos mecanismos de vigilancia y de sanción en su caso para que se lleven a cabo estas conductas éticas ¿no? y bueno pues esto incluye el identificar y evitar situaciones que pueden provocar un comportamiento antiético implementar controles y sanciones como ya lo comenté por las conductas antiéticas en este sentido bueno pues es importante también vigilar que esta área o estos responsables de cumplimiento realicen adecuadamente sus funciones ¿no? y bueno pues las empresas pueden requerir distintos enfoques para implementar y administrar sus programas de integridad y ética y ello pues dependerá obviamente pues de sus características o de su tamaño ¿no? y de su estatus legal o su complejidad ¿no? pero siempre y cuando deben de considerar que existe esa congruencia entre los valores que son transmitidos y toda esta serie de herramientas con las que cuentan las organizaciones para poder implementar esta cultura de ética y bueno ya para poner un ejemplo de iniciativas internacionales que nos dan una orientación sobre la ética en materia empresarial está por ejemplo la asociación contra la corrupción del Fondo Económico Mundial o la agencia de transparencia internacional o los principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20 ya nada más para concluir si pueden poner las conclusiones gracias bueno pues aquí es importante destacar que el contexto global de los temas de integridad y ética empresarial radica en el hecho de que las empresas cuentan con personal con personalidad jurídica ¿no? son personas morales y al igual que las personas físicas pues están sujetas al cumplimiento de códigos sociales ¿no? de conducta y de actuación y que pues afortunadamente los clientes y socios comerciales y la sociedad en general demandan cada vez más a las empresas que se comporten de forma transparente que sean honestas y responsables de sus comportamientos que es como yo ya lo comentaba son muy valoradas aquellas empresas que tienen que tienen este respeto al medio ambiente y que son socialmente responsables las empresas reconocen también cada vez más la importancia de incorporar prácticas éticas en la gestión empresarial como elemento de toma de decisiones y de mejora en la reputación de la empresa ¿no? entonces es fundamental que se tenga conciencia de estas prácticas ya vimos pues los beneficios de tener una conducta ética y bueno pues también la importancia a nivel social de mantener estos este tipo de principios ¿no? el comportamiento empresarial debe tener legitimidad ante la comunidad y bueno pues esta legitimidad es la base de la licencia social para operar la empresa y debe de ganarse y refrendarse todos los días la ya la siguiente es la última y bueno pues en este sentido el papel de los códigos de ética como ya lo vimos y los códigos de conducta son fundamentales si bien los códigos son solo un componente de un programa global como ya lo vimos bueno pues es una forma tangible de actualizar las prácticas éticas en los negocios y de igual forma el área de cumplimiento es una parte fundamental para llevar a cabo este programa integral ¿no? en donde existan estos mecanismos de supervisión de vigilancia y en su caso también de sanción ante alguna posible práctica antiética entonces bueno pues ya con esto concluyo mi presentación y bueno pues agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes maestra pues muchas gracias por haber compartido toda esta información tan relevante y no solamente para nuestros estudiantes del área de negocios toda esta información es interesante para cada uno de los estudiantes para cada uno de estos integrantes de la comunidad UVM y como usted lo comentaba hace un momento derivado de la situación que estamos viviendo de manera mundial pues por aquí surgen algunas dudas que nuestros estudiantes nuestros compañeros docentes han estado compartiendo dentro del chat donde se está transmitiendo nuestra sesión del día de hoy para lo cual se las voy a compartir para que nos ayude con sus comentarios y la primera pregunta es ¿por qué pensar en ética después de la pandemia? Bueno, yo creo que la ética es algo que se debe bueno, se debió de haber pensado no solo después sino antes también de la pandemia es como ya lo comenté pues los ejes rectores que deben de seguir cualquier tipo de organización y sobre todo que generan una confianza o una credibilidad en los consumidores cuando ven que las organizaciones tanto públicas como privadas siguen estos valores como puede ser ya lo comenté la transparencia en la información o la equidad en las oportunidades entonces la ética pues es algo que se debe de considerar en todos los ámbitos en el actuar pues también individual como ya lo comenté no está solamente en el ámbito global como puede ser una corporación sino también a nivel individual que ellos los que forman parte de las organizaciones también sigan estos valores muy bien muchas gracias maestra Perla por aquí tenemos otra pregunta y dice lo siguiente ¿cuáles son las recomendaciones para poder ser íntegros y aplicar una ética adecuada en cada una de nuestras carreras? bueno yo creo primero tendríamos que definir la serie de valores que se quieren establecer en una organización si hablamos a nivel corporativo es primero como ya lo comenté el definir esta serie de valores que deben de formar parte de la misión y de la visión de acuerdo a el sector y también crear estos programas de transmisión o de difusión de los valores que sean compartidos por los miembros de la corporación y esto va a depender pues obviamente del sector entonces desde que uno pues estudia la carrera podemos identificar ciertos grupos de valores en donde debemos de seguirlos como pues puede ser la la equidad o la justicia dependiendo pues mucho la carrera y también estos valores que se asocian pues con la sociedad en general como el tener un compromiso con el medio ambiente o una responsabilidad social que al final esto debe pues de prevalecer en cualquier tipo de carrera que uno pide es correcto maestra Perla pues agradecemos infinitamente cada una de las recomendaciones que nos ha compartido y además por supuesto toda esta información que nos estuvo comentando durante esta sesión y es así como llegamos al final de nuestra sesión del día de hoy y antes de despedirnos quiero invitarlos a nuestra segunda sesión que vamos a tener el día de hoy a las 6 de la tarde en donde hablaremos sobre la temática el principio de integridad normativa partiendo de los programas que ayudan a desarrollar la ética académica en los estudiantes agradecemos la participación y asistencia de cada uno de ustedes muchas gracias y que tengan excelente día hasta pronto gracias una producción de UVM Radio un saludo Gracias por ver el video.